A este es lo que hacemos acá en Faranduleando con el gordo regalón en esta tarde Supertoanis, donde la gente puede participar llamando al 2222-2323 para que participe, para que gane premios de Monte Campana. Lindísimo hotel allá en Virrí de Heredia con áreas verdes, una cascada, lugares para ir a pasarla. Súper, pero súper bien. 2222-2323. Saludos para José Torres. Dijo que venía de camino el DJ El Tigrillo, pero aún no ha llegado. Saludos entonces, pero aquí estamos contentos de estar compartiendo con todos ustedes. Uy, que sigue ya para hacer una parodia que la gente se desplaza. Saludamos a los que están escuchándonos en su casa, al que va manejando, al que está breteando. Y en cualquier parte donde nos estén escuchando, hay pura vida. Oiga que sí, que estaba cachete, termina el mundial de la sub-17. Y por eso que le di hasta John Blanton llegó. Y llegó va a coronar, para entregar el trofeo a el equipo que va a ganar. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook. Paranduleando con el gordo, 107.1 FM. Paranduleando con el gordo, 107.1 FM.